¡Hola Juanito! ¿Cómo estás? ¡Ay! No quiero hablar. En este momento me siento cansado y triste. ¡Ay! ¿Te pasa algo? Si quieres, conmigo puedes hablar. No importa. Solo estoy cansado. No quiero hablar con nadie. Porque sé que nadie me entendería. ¡Ay! Es que vine hasta aquí porque hoy es Navidad y mi mami y yo queríamos invitarte para nuestra cena navideña. Quiero estar solo. ¡Vete por favor! Sé que estás triste. Hace un año tu mami ya no está. Pero nosotros estamos aquí. No estás solo. Déjame estar a tu lado. En silencio. Solo para hacerte compañía. A veces me siento solo y muy cansado. Siento que no puedo contarle a nadie cómo me siento. Creo que las personas ya tienen suficientes problemas para soportar los míos. ¡Ay! ¡Juanito! Recuerda que tenemos una línea de atención en salud mental desde la Secretaría de Salud y puedes llamar en cualquier momento. Además, también recuerda que yo estoy aquí para ti. ¡Ah! Tienes razón. A veces se me olvida que cuento con amigos como tú o con la línea de ¡Súmate a la vida! ¡Ven! Es momento de cenar. Comparte con nosotros esta deliciosa comida que hizo mi mamá. Yo te enseño a comer la receta para que la hagas en casa con tu papá y tu hermano. Ellos también están contigo. Mira, te voy a presentar a una amiga de mi mamá para que hagamos juntos la receta. ¡Hola, Carla! ¡Hola, Juanito! ¡Bienvenido! ¡Qué rico que estés acá! ¡Hola! ¡Hola, Adri! Y cuéntale a Carlitos como mi mamá y tú hicieron esta receta tan deliciosa para que aprendan algo fácil, saludable y rico para compartir en familia. Y se pongan muy felices esta Navidad. ¡Claro que sí, Juanito! Vamos a hacer unos rollitos navideños. Tienen ingredientes muy sencillos. Incluso tú puedes cambiar para que la receta pueda quedar más deliciosa. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a preparar esta deliciosa y sencilla receta con mucho amor. Ese es el ingrediente de los principales. Entonces, estos rollitos navideños llevan pan, tajado, tratamos de quitarles todos los bordes, lleva tamón, lleva queso y lleva pimentón rojo y pimentón verde picado en tiritas y cuadritos. Es muy rico para que lo mezclemos enseguida con el queso crema, que va a ser la base que va entre los panes, el queso y el jamón. Entonces, voy a proceder a hacer la mezcla de lo que va a ser el relleno que llevan los rollitos. Queso crema... ¡Mmm! ¡Qué delicia! Vamos a colocarle nuestro pimentón, que inclusive si queda difícil picarlo finamente, se puede hacer con un rallador. Aunque también se puede cambiar por trocitos de piña. Lo que pasa es que, mira, simboliza los colores de la Navidad. El rojo y el verde. ¡Hermosos! ¡Mmm! Vamos a mezclar. Vamos a terminar de incorporar el resto de queso crema. ¡Mmm! 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 si te gusta también puedes hacerlo con pedacitos de frutas que te gusten cierto porque sabemos que las frutas y las verduras son muy importantes para la salud procedemos a hacer un extendido con los panes fíjate que les quitamos todos los borditos de esta manera y mira aquí los niños pueden ayudarle a sus padres porque en ningún momento van a correr peligro no hay peligro de quemarse ni de cortarse esto es muy sencillo si no tenemos un radillito en casa lo podemos hacer con un vaso de vidrio mira que es muy fácil va quedando compacta la masa ya van a ver que luego vamos a encarmar un poquitico un pan sobre el otro una tajadita sobre la otra para que nos pueda quedar el rodito entonces procedemos a montarlos así un poquito montamos un poquito así así que delicia sería mejor con un rodillo pero tenemos que aprovechar lo que tengamos en casa verdad vamos a hacer que todos nos queden muy 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 acasadito ese es el secreto para que el rodito pueda armar bien a veces nos descuidamos de los gorditos vamos a proceder a montar el queso crema vamos a proceder a montar el video vamos a gideriguar que podemos hacer que tan sócias... vamos a colocar... vamos a hacer con un helices vamos a poner al mirar vamos a empezar con un helice vamos a meter la nar detailing vamos a meter más vamos a meter la narração vamos a meter más vamos a meter adrivo Luego procedemos a colocar las cajaditas de queso, en este caso tenemos queso amarillo pero también podríamos hacerlo con queso blanco, no hay ningún problema. Y volvemos a untarle. Ahora que nos quede bien compacto el rodito. Ahora vamos a proceder a colocar el rodito. Voy a levantar. Voy a ir descubriendo de que no se vea nada de pan. Ahora seguimos. En Navidad nos da por hacer cosas muy ricas para compartir alegría y para compartir deliciosas comidas. Ojalá con paquera lo siempre. Vamos a echarle ya los alimentos que tengo por acá. Sí, está demasiado delicioso. ¿Y si te sientes capaz de ayudarle a tu papi con esta decena? Sí, señora. Yo voy a hacerlas con mi papá y mi mamá. ¿Y si sabías, por ejemplo, dame una idea, qué otros ingredientes le podrías poner? Eh... Ay, le podemos poner piña. Sí, claro. Si quieres hacernos un poquito dulces. Ay, chocolate. Ay, también. El baño del chocolate con el queso es una mezcla perfecta. A ver, ¿qué otra cosa piensas tú, Juanito, que eres nuestro invitado especial? Para que estés alegre y sientas que todos te queremos. Pensamos mucho en fin, sobre todo en esta Navidad. Ay, ¿y si le echamos banano? Bananito, claro, vale. Lo que pasa es que el bananito hay que trocearlo en tajaditas, en rodajitas muy delgaditas. Porque si nos queda muy grueso, rompen este lío de pan. ¡Ah! Ay, pero eso te ve muy rico. Bueno, amiguitos, ¿por qué no nos despedimos ya? Y les deseamos a todo el municipio del Vidal, a toda su gente, ¡una feliz Navidad!